Y como no podía ser de otra manera, vamos a iniciar los cortitos de hoy. ¿Qué me tiene preparado como separador? ¡Ah! Caramba, me voy a orientalizar. Bueno, ¿no te pasa? Nosotros vivimos en la capital, pero saliendo un poquito, las aguas son más duras. Y es cesarro que se forma en el fondo de la pava o de la cacerola. Bueno, hay un montón de recetas, pero te traigo alguna como para que vayas teniendo en cuenta y hacer una mezcla de vinagre, vinagre blanco. Siempre, Nacho, cuando yo te digo vinagre, es vinagre blanco, el de alcohol, el que es transparente, ese. Bueno, entonces vinagre y agua en partes iguales. Y dejarlo actuar ahí durante una hora, más o menos, venís, escuchás Remixado, si te lo perdís, te lo pones en Spotify. Y después volvés y pones la pava a hervir. Pero bueno, al vaciarla, después de ese hervor que le va a arrancar todas esas incrustaciones, enjuagarla muy, muy, muy bien. ¿No tenés vinagre? Bueno, pero un poco de limón. ¿A quién no le puede faltar un poquito de limón? Bueno, además del vinagre, se puede ponerle limón y tiene un aroma delicioso. Pero vos sabés que dicen los que dan consejos, dicen los que dicen que con Coca-Cola también funciona. Va a ser un poquito más caro. Lo había escuchado ese, ¿eh? Nunca lo probé, pero lo había escuchado. Bueno, el de la Coca-Cola también funciona. Dejar actuar un ratito, después poner a hervir y enjuagar. ¿Y quién le dice? Le cuento algo. ¿Se acuerda de envolver la cáscara del cabito de las bananas? Me acuerdo, sí. Bueno, yo las envolví en cinta engomada. Esa es la de atar los paquetes. Y las dejé, porque no iba a estar el fin de semana largo, un viernes. Y llegué el martes a la mañana y estaban impecables. O sea, que envolverlas en goma, en látex, en cinta adhesiva al... Mito verificado. Exactamente. Es un cortito verificado. Y seguimos. Estábamos hablando de Coca-Cola. Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer con la Coca. Le estoy haciendo publicidad. Bueno, no, no le va a hacer una mancha más al tigre. No me van a venir a cobrar, creo. Yo tengo aquí a Radio Monca a mi lado. Bueno, la Coca resulta que sirve también para limpiar el parabrisas del auto. Se te pegaron los bichos, hay manchas de grasa. Bueno, echar una lata de Coca-Cola, volcarla sobre el parabrisas. Repasar un poquito y después con abundante agua enjuagarla. Una manguera o un buen baldazo y listo. Pero en el auto, en el auto tiene otras aplicaciones. Y esas aplicaciones es, por ejemplo, para todo lo que es el niquelado. Y luego se llama lo de las manijas, las manijas del auto, que son plateaditas. Claro. Bueno, eso, las tazas del auto también, las tazas del auto y toda la parte de adentro del motor donde está cerca de la batería. Se te hace encerrito, ahí va la coca. Y bueno, un poquito de coca lo usás para frotar y el resto te lo tomás. Dejemos la limpieza. ¿Vamos a disfrutar de una buena lectura? Bueno, ¿qué te parece comprar uno o dos kilos de libros? Sí, por kilo, ¿pero a dónde? Vas a tener que viajar un poquito porque está en el barrio madrileño de Lavapiés. Ahí, ¿dónde está el Museo Reina Sofía? Bueno, es un lugar muy característico de allí. Y se encuentra la casquería, que es una librería que vende libros al peso. Ese barrio de Lavapiés se caracteriza por ser gente muy interesada políticamente, muy contestataria, siempre en la vanguardia de la defensa de los derechos. Y el local está en el mercado de abastos de San Fernando. ¿Por qué digo todo esto? Antes ahí funcionaba una carnicería. De hecho, todavía la balanza en que te pesan los libros es de carnicero. Y generalmente esos libros llegan a través de donaciones de los vecinos. Pero ¿cuál es el espíritu de esto? Los libros son de segunda mano, pero además hay una gran variedad de obras viejas, descatalogadas, difíciles de encontrar. Y ellos con esto de pesarlos, o sea, no dar preponderancia a un autor que es más moderno que el otro, a uno que salió hace poquito y otro que es más viejo, quieren democratizar el acceso a la literatura. Y trabajan de manera comprometida con el entorno del barrio. ¿Te encantaría saber el precio? Bueno, 100 gramos de libros cuestan un euro, no es tanto. Y este es el precio mínimo por obra, pero también es el precio máximo, no más de 8 euros. Así que, libros por kilo. Bueno, algún chismecito había que traer y fuimos a buscar un escritor. Aldo Huxley tenía una vista un poquito deficiente, pero no era ciego. Entonces, él decidió aprender braille para poder dar descanso a esos ojos fatigados sin tener que renunciar a la lectura. El ávido lector, gran escritor. Y porque él sostenía que el esfuerzo había valido la pena, solo por el placer de leer en la cama en la oscuridad. Con el libro y las manos cómodamente sobre las sábanas. ¿Qué tal? Mirá la idea del señor, no es tan descabellada, aprendió una habilidad. Y Aldo Huxley estaba muy cómodo leyendo.